Amiga, ¿tú ponías a Lucía? Caradura, ¿qué haces acá? Lucía, qué bueno que te encuentro, porque tengo algo muy importante que decirte. Lo siento, Caradura, pero no tenemos nada de qué hablar. Además, Carlos me ha prohibido que hable contigo. Te quiero hablar. Y de aquí nadie me saca hasta que tú no me escuches, ve. ¿Y tú qué tienes que decirme acerca de Carlos? ¿Y tú qué tienes que decirme acerca de Carlos? Lucía. Yo sé que lo que te voy a decir te va a doler, pero es la pura verdad. Y tú sabes, y te consta que yo te quiero. Y aunque tú no me correspondas, yo siempre te voy a cuidar y te voy a defender. Ya, Caradura, habla de una vez, ¿qué pasa? Ya, está bien. Habla. Carlos te engaña, Lucía. Lo vi besándose con otra mujer. ¿Qué? Mentira. ¿Me estás mintiendo porque quieres que lo deje? No, Lucía, yo jamás te mentiría. ¡Cállate! ¡Cálmate, Lucía! Caradura sería incapaz de mentirte. Júrame que no me estás mintiendo. Te lo juro, Lucía. Lo vi besándose en la puerta del cine. Y hay otra cosa. Además... ¿Qué? Dime, quiero saberlo todo. No te vas a quedar callada ahora, ¿no? ¿Qué más sabes, Caradura? Tiene un hijo. ¿Un hijo? ¿Qué? Pero, ¿estás seguro que no era su sobrino o un hermano menor o algo así? No. La mujer lo dijo. Y el chivolo le decía a el papá. No puede ser. No puede ser eso. Ahí estaba. No, señor. Por favor. Digo, rápido. Lucía, yo sé que estudiarte de esta manera es muy doloroso. Pero es la pura verdad. Y yo te quiero. Solamente te lo digo porque te quiero. Porque no quiero que... Nadie, te haga daño nunca. Ay, señor. Yo te quiero muchísimo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Me entiendes para estas cosas. No tienes que pagar a comer. ¡Hala con Carlos! ¡Es la verdad! ¡Yo lo vi! ¡Au! ¡Au! ¡Au!